El tema de la contabilidad para el registro de todas las operaciones y para facilitar y también poder velar por el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Primero queremos agradecerte a ti y a este espacio por la posibilidad de trasladar estos conceptos que se actualizan sobre la tributación, la contabilidad, pero también ratifican principios de formación de precios, de relaciones entre los propios actores económicos estatales y con las entidades estatales. Y enviamos a la vez un saludo para todas las de la audiencia que nos acompaña en el espacio. A través de un decreto ley que es el 93, que modifica la ley vigente del sistema tributario, la ley 103, precisamente en este año, es el año 12 de implementación, o sea que hay una experiencia en la aplicación de los tributos. Pero una experiencia que ha pasado también por una actualización gradual en la medida que ha habido transformaciones en nuestra economía, fundamentalmente también con la participación, creación y adecuación de los alcances de los actores económicos estatales y no estatales. En esta ocasión las actualizaciones vienen por este decreto ley, el número 93, y tres resoluciones de nuestro ministerio. Una vinculada al cumplimiento, o sea la reglamentación para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, de precios financieras contables de los trabajadores por cuenta propia, una específica para adecuar las reglas contables del trabajador por cuenta propia, y también algunas precisiones que sería la tercera norma para una figura que es el pescador comercial, que ha tenido una política específica de fomento, de creación, y se ha entendido necesario un tratamiento que distinga la aplicación del impuesto sobre las ventas y el impuesto sobre los ingresos personales. A todo esto vamos a hacer referencia. Yo sintetizaría estas adecuaciones con un proceso de continuidad, en esa gradualidad de la aplicación de los impuestos, donde nos vamos acercando y vamos perfeccionando también los principios de la imposición o de la tributación, que son los principios de generalidad, de equidad y de capacidad económica para la aplicación de estos tributos, que son la fuente fundamental para acercar recursos al Estado y poder cumplir sus funciones sociales a través del presupuesto.